María, ¿cómo interviene la nueva tecnología Harmony en los diferentes tratamientos que ustedes los dermatólogos realizan? Sí, me pareció una adquisición espectacular la que hiciste ahora, porque en realidad, viste, que con todas las patologías que hay, siempre nos falta una parte que es poder solucionar, porque tenemos muchísimas entidades crónicas. Habrás visto que con el tema del acné, son crónicos, tenemos muchísimas medicaciones, andan muy bien los pacientes, pero después tenemos el problema de las lesiones residuales, las manchas residuales, las cicatrices. En el caso, por ejemplo, de la rosácea, con la rosácea tenemos otro gran problema, que es otra entidad crónica, en el cual ese eritema, ese flashing del paciente se pone rojo enseguida, las telangieptasias que aparecen, el engrosamiento de la piel, todas esas medicaciones que nosotros podemos tratar a la rosácea, pero nos faltaba esa otra pata, podríamos decir, en el tratamiento, que es poder solucionar las lesiones que ya con las medicaciones no las podemos resolver. En el caso, por ejemplo, de esas telangieptasias, que con las medicaciones de la rosácea específicamente, que sean una entidad crónica y algo que nos permita solucionarle el problema al paciente, se sienta cómodo, y por el mismo hecho de lo que es la entidad crónica de la rosácea, en todo lo que es la parte de rejuvenecimiento, incluso mismo en las lesiones que habíamos hablado anteriormente, todas las queratosis, las lentigos seniles, también tienen mucha incidencia de este tipo de aparatología porque nos permite poder tratar a la lesión, porque gracias a Dios se van cada vez la tecnología avanzando y teníamos láseres que por ahí uno hacía el tratamiento, pero era muy molesto en el paciente, o lo dejaba muy eritematoso, con demasiado ardor, impactábamos por ahí en más superficie de la piel de la que queríamos realmente tratar, o llegábamos hasta un punto en la profundidad, pero no podíamos llegar a esa lesión precisa, en la profundidad, sin dañar todo el tejido. Entonces, esta nueva tecnología realmente viene fenomenal para poder solucionar toda esa parte que nos podíamos llegar con la medicación que veníamos utilizando hasta ahora. Y realmente es muy innovadora porque suma lo que es la luz, la luz nueva, otra violeta que no se usaba, que la convierte en verde, con un láser. Eso lo hace muy potente y muy efectivo, como dijiste recién, en las diferentes lesiones. Y por eso es que los resultados de los tratamientos que estamos haciendo son tan buenos. En la rosace nosotros veíamos que el paciente salía feliz porque en una sesión podía ver su cara, volvía otra vez a su color, que hace rato no lo tenía. O por ejemplo, en las manchas, que en muy pocas sesiones las podías eliminar. Y no solamente que mejora la afección, sino también rejuvenece porque el calor, ya sea del láser o de la luz o de la suma de ambos cabezales, lo que permite es la reestructuración del colágeno. Al reestructurar el colágeno hace que la piel, que a veces está flácida porque va perdiendo por la edad o porque esa misma afección, exactamente, nos permite de esa manera mejorar y que la piel esté espectacular. Claro, son todas tecnologías que nos permiten mejorar en sí el aspecto de la piel porque podemos recurrir, llegamos hasta un punto con la medicación, digamos, y nos quedaba esa otra parte, como le pasa al cirujano plástico también, ¿no? Que hacen lifting, pero estirar una piel que no está rejuvenecida, no logra completar, digamos, el tratamiento. O sea, una piel linda, rozagante, sin lesiones cutáneas y aparte después la ayuda, ¿no es cierto?, de un lifting, de una radiofrecuencia, cambia totalmente el aspecto general de la piel. Eso realmente se ve y es lo bueno del Harmony que vino, que lo trajiste ahora, que nos va a ayudar a terminar de solucionar esas cositas que no podíamos. Es decir, sumamos diferentes láseres para diferentes afecciones. Esa es la suerte que el centro nuestro tiene, que hoy podemos prácticamente abarcar todas las afecciones desde rosacea, marcas de arne, manchas, cloasma, que hace muy poco no podíamos mejorar lo que eran las manchas hormonales, porque eran, tienen los receptores en la superficie de las hormonas, entonces se eliminaba y se volvía otra vez residente el paciente. Hoy con el nuevo cabezal que incorporó el centro, podemos mejorar ese tipo de manchas oscuras que se dan a axila, en cuello o también en el rostro. Es cierto, eso es un motivo de consulta que me preguntaba, motivo de consulta frecuente, es impresionante el problema con la hiperpigmentación en la zona de las axilas, con el tema de lo que se pueden producir, no es cierto, por las irritaciones constantes, por el uso de los desodorantes, en el caso de las mujeres, otra vez el tema de los diabéticos, los que tienen problemas de equistes ovarios, producen todas las hiperpigmentaciones en los pliegues, muy difíciles de solucionar, que nosotros ahí con cremas ya no podíamos porque irritábamos la piel. Teniendo esta tecnología podemos solucionar y es un motivo muy frecuente de consulta. Igual que la depilación definitiva en verano. Con el tema de la foliculitis, por ejemplo, para nosotros, lo que hablábamos de complementar tratamientos, no es cierto, un tratamiento médico podemos llegar hasta un punto, pero si el folículo sigue creciendo y sigue creciendo mal, nosotros podemos solucionar lo que vemos, no lo que está viniendo de abajo, que sí lo podemos solucionar con la tecnología de depilación. Hay que tener en cuenta que con la depilación definitiva que recién estábamos hablando, hoy podemos realizarlo en verano a través del soprano y que antes, que a todos nos pasó, hacíamos con luz pulsada y los efectos colaterales que teníamos, que o la piel se volvía más oscura o terminábamos manchando a causa de la luz pulsada intensa. Hoy nosotros recomendamos a los pacientes que si toman sol no lo hagan, sobre todo en esos lugares que por ahí no están autorizados o no son manejados por profesionales que entienden sobre este tema. Y son todas entidades que hay que trabajarlas en equipo, Miriam, porque por ahí uno tiene toda la tecnología, pero si la empleas mal o la empleas en una patología que no corresponde, querer eliminar una lesión que en realidad la tenés que tratar de eliminar con un láser o con una luz, depende de dónde radica el problema, la profundidad y la causa, o si no. Ahí a veces es donde se ve el fracaso en los tratamientos, al tener la tecnología, pero no saber en dónde y con quién y cuándo aplicarla es donde falla. Exactamente. Y por ahí el aparato que están teniendo es bueno, pero lo que pasa es que falta identificar y la piel, todo se parece a todo y todo es diferente. Exactamente. Entonces es muy difícil y poder puntualizar y trabajar en equipo de, bueno, como siempre lo hacemos nosotros. El hermano plástico, el dermatólogo, el médico. Exacto, como lo hacemos nosotros. Mira, Miriam, tengo a este paciente que tiene esta lesión, vos crees que va a andar mejor con el láser, con la luz, como vos me decís, tengo esta lesión, a vos qué te parece. Lo importante es trabajar en conjunto para poder ayudar al paciente y sobre todo llegar a un diagnóstico y así al tratamiento adecuado para ese paciente. Sí, sí, así es. Y además yo soy muy respetuosa del dermatólogo, nunca me dedico, ni siquiera para acné o para otros tipos de tratamiento, siempre le mando a la dermatóloga y bueno, así como vos en lo que sea tecnología o estética. Estética. Estética, sí. De ahí hasta, cada uno sabe hasta dónde llega y a dónde, de lo que me ocupo yo, de lo que se ocupa la guineció, de lo que tú ocupas vos y eso va, el paciente se siente por lo menos porque problemas podemos tener todos. A todos nos puede suceder, a nosotros una medicación que no anduvo bien, no fue favorable, pero el tema es poder solucionar y llegar a la conclusión y al tratamiento adecuado. Eso es fundamental. Sí, a través del tiempo y de los años que estamos juntas aprendimos de que todos tenemos problemas. Exactamente. Lo importante es tratar de solucionarlo en forma honesta. Gracias. 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 Gracias.